Este programa, el concurso de becas universitarias, se encuentra instalado en la Ciudad de Encarnación hace 24 años ya. Es un programa bandera de la JCD Encarnación y este año no podía ser menos, ¿verdad? Queremos destacar y mencionar también la participación de la Cooperativa del Sur como uno de nuestros oficiantes principales. Es un aliado estratégico que nos ayuda en la mayoría y podría decir en todos los programas que venimos haciendo en la organización. Y también mencionar que este concurso de becas es el que le está dando ahora mismo oportunidades a todos los jóvenes que quieran acceder a su primera carrera universitaria a través de una beca. Y actual directora del programa Becas Universitarias, edición 24, año 2022. Es nuestro deseo como organización darles herramientas a los jóvenes que desean superarse cada día. Es por eso que seguimos con nuestro tradicional programa de becas universitarias, senador JCI Víctor Mateo Dazarubi. Entre informaciones generales, una de las bases y condiciones de este concurso sería que los jóvenes que estén interesados en acceder aún no se encuentren inscritos en una carrera anteriormente, que sea su primera vez también cursando una carrera universitaria. No llevamos en cuenta el promedio, o sea, una de las preguntas frecuentes. Nuestra modalidad se basa en un concurso de preguntas y respuestas. Al momento de inscribirse y abonar el arancel correspondiente, que es de 70.000 guaraníes, se les proporciona un folleto del cual ellos tienen que estudiar. Este folleto contiene preguntas sobre cultura general, historial Paraguay. El día del concurso ellos deben centrarse en acumular el puntaje requerido y es en base a eso que ellos pueden acceder a las distintas becas. Son las universidades las que van proponiendo las carreras. Contamos con el apoyo de universidades privadas, también la Universidad Nacional de Teapúa por excelencia. También contamos con el apoyo de los cursillos privados y las tecnicaturas que están en auge hoy en día. Institutos que apuestan por la formación técnica de los jóvenes, quieran tener una rápida salida laboral, también tenemos su apoyo. ¿Cuántos jóvenes fueron los beneficiados? 64 fueron los jóvenes beneficiados en el concurso pasado. ¿Esto abarca solamente la encarnación o todo Itapúa? Todo Itapúa. Si ellos tienen acceso indistintamente, pueden inscribirse. ¿Más detalles, dónde podrían encontrar los jóvenes? Pueden contactar conmigo a mi número celular, que es el 0995-362-534. Estoy disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Con gusto voy a responder cualquier consulta que se tenga.